La muchacha de la esquina, vende a brindarte el melón La muchacha de la esquina, vende a brindarte el melón Pero, niña, padre papaya, quiero ver La muchacha de la esquina, vende a brindarte el melón Pero, niña, padre papaya, quiero ver La muchacha de la esquina, vende a brindarte el melón Agua de papaya, agua de melo, que rica papaya, que rico melo, agua de papaya, que ruina melo, que rica papaya, que rico melo. Agua de papaya, agua de melo, que rica papaya, que rico melo, 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 que que ni el dolor ni ricky, aqui la mano de papaya que no me ve. Yo no vendo de papaya, dentro de pura o menos, yo no vendo de magrigas, yo la mano de pura o menos, yo he visto en el vuelo de papaya, yo dentro del vuelo de tu viento, que tu quiere de papaya, dentro del vuelo de tu viento, Amo de papaya, ahora te veo, Qué rico papaya, qué rico melón Yo quiero de papaya, te soy de melón Hace de papaya, te hago de melón Hace de papaya, te hago de melón